Tienes que hacer estas donas de manzana para chuparse los dedos. Vamos a pelar una manzana, la vamos a partir en rodajas, le vamos a quitar el corazón, vamos a batir un huevo, le vamos a poner canela, dos cucharadas de fórmula 1 de canela, una cucharada de fibra activa de manzana, mezclamos, le ponemos agua para que la textura quede cremosa, vamos a bañar nuestras manzanas en esta mezcla y en un sartén caliente con aceite de coco, las vamos a poner a dorar por ambos lados y las decoré con proteína y crocante.